Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Bueno, nos sentimos muy contentos de haber venido ante los honorables diputados de la Comisión de Hacienda este día a presentarles el presupuesto 2024 de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA en los cuales no solo discutimos el presupuesto sino que estamos también demostrándoles con fondos propios de la institución los proyectos que estamos llevando a cabo, los proyectos venideros, el apoyo que vamos a seguir necesitando de los honorables diputados para los proyectos de inversión tan importantes que vienen al país como el Aeropuerto Internacional del Pacífico y bueno, es un presupuesto de 193 millones de dólares que llevamos para el año 2024 en los cuales también es de gran ayuda para el tema logístico del país, para nuestra diáspora por medio que vienen por nuestros aeropuertos, tanto del Aeropuerto Internacional del Salvador como el Aeropuerto de Ilopango, que también estamos haciéndole importantes inversiones que próximamente vamos a dar a conocer al país, tanto de los dos aeropuertos que vienen proyectos que van a venir a seguir modernizando y siendo más eficientes y teniendo los aeropuertos más modernos y eficientes de la región todos los temas logísticos, tanto de movilidad de cargas como movilidad de pasajeros van a ser beneficiados directamente por medio de nuestros aeropuertos y de nuestros puertos estamos haciendo inversiones importantes de infraestructura, de equipos para seguir siendo más eficientes estamos también invirtiendo en el capital humano, en el tema de recursos humanos para que podamos seguir dando y brindando la atención que tanto se lo merece en nuestro país y nuestra diáspora y también sobre todo pues todo lo que converge interinstitucionalmente para que nuestras cargas fluyan directamente e indirectamente de nuestro país y convertirnos, que ya lo somos, en un hub de pasajeros seguirlo siendo también en un tema de cargas también que podamos unificar a la región y a Centroamérica sí, de hecho nosotros ya no vemos temporadas marcadas como era antes antes era temporada de Semana Santa, Agosto, Diciembre hoy es constante y muchas veces está en aumento por ejemplo, acabamos de tener Miss Universo un evento de talla mundial que mucho en su mayoría recibimos en el Aeropuerto Internacional de El Salvador que afortunadamente y gracias a Dios la gente se fue muy contenta por el trato que recibieron en el aeropuerto tenemos ya el Carnaval de San Miguel tenemos ya la temporada alta, que es la temporada más alta en el año la temporada de Diciembre donde viene nuestra diáspora que muchos de ellos tenían décadas de no venir a nuestro país y van a ser recibidos como se lo merecen y en una terminal pues de primer mundo como es el Aeropuerto Internacional de El Salvador Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República y ya lo haríamos Gracias por ver el video.